Dada su influencia oriental, es un niño muy reservado, muy disciplinado, muy honrado. Dote de liderazgo tiene, se sacrifica mucho, ha evolucionado muchísimo. A nivel muscular está desarrollado, tiene tíos y padres altos, con lo que conlleva que va a ser un jugador alto, va a crecer más y hace lo que le dice el entrenador. Mi nombre es Jorge, mi nombre es de Zhejiang, me gusta Tidu Xiu, mi nombre es de Zhejiang. En él creo que en Barcelona tiene una formación Marcelo, está bastante bien y luego en verano mi tío dice que viene aquí y prueba 10 días para entrenar, para ver cómo está él aquí. Como aquí hay muchos jugadores buenos y ellos no están tan buenos y yo aquí hay que aprender más, hay que entender más. Me ha aprendido cómo jugar en un equipo y cómo es la posición de central y todo. Técnicamente a él le gusta jugar de punta, pero creo que su condición es para jugar de central. Tiene un buen despliegue, un buen tronco inferior fuerte, espero que cuando se siga desarrollando lo siga manteniendo, que no se haga la diferencia ahora y después cuando sea adulto ya no se note más la diferencia como jugador. Pero lo veo como un chico que puede continuar jugando al fútbol, si los entrenadores que tienen los siguen ayudando a mejorar coordinativamente las distancias a las llegadas de balón, en aéreo y tanto cercanas. Hay muchas cositas pequeñas a corregir que si lo coge un buen entrenador, él va a mejorar notablemente por su disciplina. El entrenador se llama Leo y es un entrenador que habla con nosotros mucho y luego cada partido, antes del partido, él va a explicar mucho el partido, cómo vamos a jugar y luego cómo nosotros comemos olores. Y luego he dicho no pasa nada, sigo jugando y cada partido vamos a explicar hoy dónde juega bien y dónde juega mal. Con mis compañeros de residencia nos llevamos muy bien y cada día hacemos cosas divertidas y jugamos juntos. Llega a la primera división en mi país, un equipo bueno. Yo hablando sin ser brujo, podría decir que podría llegar a tercera, segunda división como jugador, pero no sé si a primera división. Pero tercera, segunda yo lo veo porque es muy disciplinado, cumple, hace todo correctísimo y yo creo que no va a tener problema, no va a tener inconveniente. Sí, con la disciplina que tiene no va a tener problema y puede llegar perfectamente. No le veo ningún inconveniente. Gracias. 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 Gracias.